Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo RetroRama. Estoy aquí con Andrés. Muy buenas, parceros. Y con Vicente. Hola, amigos. Y como sabéis, en RetroRama nos dedicamos a evaluar noticias con emojis. Tenemos los típicos de me gusta, me enfada, me divierte, me cabrea. Bueno, que me cabrea, me enfada es lo mismo, pero bueno, lo sabéis. Están aquí saliendo. Y bueno, empezamos como siempre con las noticias, con nuestro amigo Andrés. Pues bueno, hoy voy a poner un me gusta. Bien, bien. Empezamos también. Empezamos a buen rollo. Es que lo del me enfada al final acaba dándote ardores de estómago y no compensa. Bueno, pues han sacado un hack para el Mega Man de la NES. Se llama Mega Man Redux y le han mejorado un poquito lo que son los sprites, los gráficos y demás. Y eso es para jugar tanto en emulador como en NES. Y yo creo que a ti también te gustará. Sí. Y que lo jugarás. De hecho, tal y como lo has dicho, se me ha generado la bombillita. Si os apetece, lanzo la petición. Si queréis, hacemos un día un directo. Si os apetece, decirlo en los comentarios y probamos a pasárnoslo. A ver qué tal está por probar. Yo ya estoy chalado con los Mega Man, así que me da un poco más que un poco menos. Ya más locura no voy a ir. Yo este no he jugado, el primero, ¿eh? ¿Eso he jugado al tercero? No sé. Yo el primero lo juego por encima, pero el que me ha pasado, bueno. Es un Mega Man. Yo realmente he cogido la noticia porque sabía que a Jonathan, o sea, me gusta y eso, pero bueno, sigue siendo un plataforma así. Yo el problema que tiene el primer Mega Man es que no tiene el dash. O sea, el Mega Man 3, pues irán justo la de esto de deslizarte por el suelo. Que eso lo uso ya hasta la senedad. Importantísimo. Pues eso es una novedad del tren, así que los demás no están. Pues yo no vuelvo a detrás, ¿eh? Es una pena, pero bueno, no os pasa nada. Lo intentaremos. Si queréis, decíldo en los comentarios y montaremos algún día en directo. Mario no tiene el dash y puedes jugarlo. ¿Aún? Sí, ya llega nada. Técnicamente, bueno. Bueno, guau. Nos ponemos, siguiente noticia, ahora me toca a mí y también voy por la NES, porque resulta que hace unas semanas sacaron, me he enterado ahora porque simplemente lo tarde de las cosas, y sacaron un emulador, ¿vale? Que sigue en fase beta y está trabajando en él, pero básicamente te renderiza los juegos de NES en 3D, con profundidad y tal. Y de hecho, el chico ha dicho que va a publicarlo en breves y solo se puede jugar en Firefox. Os dejaremos el link abajo, pues si queréis probar algún juego. No funciona en Chrome, aunque lo probéis ni en Internet Explorer, ni en el Edge, ni en lo que queráis. En Firefox solo. Solo Firefox. Porque está hecho con Unity, además. No sé cómo lo habrá hecho, qué clase de magia, qué clase de poder extraño habrá conseguido. Programadores. Sí, sí, el tema está en que hay algunos sprites que no renderiza correctamente aún todavía, está en fase beta, obviamente, no funciona al 100%. Pero básicamente renderiza los pixels como voxels y les da profundidad, y me parece una pasada. Yo lo que jugué era una fábrica de glitch completamente. O sea, que sí que se nota que está en fase beta, tiene que ir, pero la idea es genial. La idea es tremenda. Le daremos, os dejamos el link, pues si lo queréis probar y nos contáis. No haremos el directo con ese, porque si glitchea no lo escribiremos. Era una locura la pantalla, o sea, era injugable. Pero estará guay, a ver en qué llega eso. Bueno, no he dicho, he dicho lo que quería darle. No, ¿verdad? Me he puesto a hablar de esto. Sí, no has dicho nada, creo. ¿Verdad, no? Bueno, pues le doy, lo digo tarde, pero lo digo, le doy un me gusta, combinado, con un me sorprende. Como te gusta el combinado, ¿eh? Sí, me encantan los combinados, como los platos. Si llevan patatas, mejor, con las noticias igual. Sí. Y eso nada, probadlo y ya nos contáis. A ver si el chico saca una versión más estable pronto y podemos volvernos locos con eso. Si algún día saca una versión en plan top, lo analizaremos en profundidad. Así que, vamos chicos, programa. Todo bien, todo bien. Pues yo voy a sacar una, me alegra, al hecho de que Sony anunció hace un par de semanas que van a sacar una nueva entrega de la famosísima franquicia PANG. ¿PANG? 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 Todos, todos. Es un juego súper mítico, burbujas, un señor abajo que dispara arriba. El sombrero mexicano, el 3. Pues hacía, la verdad es que, ni sé, el tiempo. PANG, ahora mismo no me acuerdo el subtítulo, pero tiene subtítulo y todo, creo que es PANG Heroes o algo así. Reboot, por favor. O PANG Legends, la típica palabra que usan todos los juegos, pues esa. Perfecto. Que sacarán con los juegos antiguos, pantallas antiguas y... No, 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 es nuevo, completamente. O sea, yo ahora digo, no sé cuándo sacaron la última entrega del PANG, ni me acuerdo, pero este es completamente... Hace 20 años. Yo lo juego a un MS2, o sea, no pasé del MS2 en el PANG. Yo empecé uno, tengo el PANG 3, y de hecho es el mejor, o sea, con las pinturas, con los mexicanos, con el tío aquel que parece la Pantera Rosa... Además, este pues viene con un montón de novedades en el tráiler que está en el canal de Sony, de hecho, el vídeo. Se ve, pues, tiene un montón de armas, tiene un lanzallamas, tiene burbujas con lava que caen... Hay un montón de cosas nuevas, y lo más importante... ¿Multijugador? Multijugador, además, local. Bien. Sin internet ni nada. Uno contra otro. Eso es lo mejor, uno contra otro. Saldrá en la store de PlayStation, me imagino que para Play 3, Play 4, Vita, esto no estoy seguro, pero vamos, es un juego dialógico. Digital, y me parece que también va a salir para Xbox. Igual, así que... Pues, todo bien, tenemos ahí. Pues, me da que se caerá más pronto que tarde. Me da que caerá para el quiso, eh. Sí, sí, sí. Caerá más pronto que tarde. Genial, genial. Es de estas franquicias que tienen que volver. Y envuelto y... Maravilloso. A tope con el PANG. Pues, nada, pasemos ya al tema de debate. Al tema de hoy. De esta semana, y bueno, ya habréis visto en el título, pero lo repetimos, son los juegos basados en películas. Y bueno, vamos a hablar, pues como siempre, de lo gordo y de lo malo, de lo gracioso y de lo... El yin y yang. Sí, el yin y yang de esta vida, con los juegos para consolas... Porque hay de todo. Y PC, sí, sí, sí. O sea, hay de todo, absolutamente. ¿Tú qué idea tienes, Andrés, de lo bueno y de lo malo? No, a ver. ¿Qué juego dirías que es un buen juego de películas? Un buen juego de películas o malo. El Matrix. Matrix de juegos. El Enter de Matrix. Sí, el Enter de Matrix. Hay varios, eh. El pazarón negro, ese era un poco... No, el que es la portada negra con las luces... Sí, 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 el Enter de Matrix. El Enter de Matrix, sí, sí. Se lo grabaron a mi hermano y está muy, muy bien. Como malo... Malo... No tengo ninguno así... No estoy hater hoy, o sea... Es muy ser de luz hoy, me gusta. No tengo ningún juego así que me haya dicho... No. O sea, total rechazo. No tengo ninguno. O sea, el juego que hicieron del Prince of Persia, de la película de Prince of Persia, es de fuego, eh. No he llegado a jugarlo. O sea, me negué a ver la película porque tenía que ser mala comparación a los juegos. Es que... No creas. La peli está... Pues... Yo no... Está... Yo la vi en el cine y me gustó, me la he vuelto a ver. Espero no volver a verla por sí. No me gusta después, pero que... Yo la verdad es que fue de esas películas que dices... Paso. Paso completamente. O sea, no quiero ensuciar... No. No quiero abrir el tema este de películas basadas en videojuegos, pero es... Hoy es... Hoy es al revés. Hoy es al revés. Hoy es al revés. Llegará, llegará. Pero tampoco... Eh... Eso, el juego es auténtico cáncer. Es la categoría esta que tenemos de... De videojuego basado en película basada en videojuego. Que... Que me juego... Me juego... Ahora mismo, me juego algo, está grabado, de que en la película de Assassin's Creed va a haber juego. Vale, espera. Está grabado. Júgate algo. ¿Qué te juega? ¿Te rapas el pelo? Hacemos un directo y te rapamos el pelo. Tanto, tanto, tanto no llego. Va a salir, va a pasar demasiado tiempo. No, pero estoy seguro de que sí. Sí. Se está acantado, hombre. De hecho, otro candidato que siempre sale mal esto de... Videojuego basado en película basada en videojuego. Vale. Otro juego que salió fatal y llevó la misma fórmula es Street Fighter The Movie The Game. Que no sé si recordaréis. Bueno, obviamente todos sabéis lo que es Street Fighter. Es un mejor juego de lucha, básicamente. Sí. Al menos hay que ser en todas las bases. Ya luego opiniones hay para todos los tipos, pero si en todas las bases es Street Fighter 2. Y pues como todo juego exitoso que se precie, me hicieron una peli. ¿Vale? Hicieron Street Fighter 2. De hecho, se llama Street Fighter The Movie, creo. Street Fighter 2 The Movie. Creo que es Street Fighter 2, ¿eh? Me parece. Para el caso, como si hubiera una de esto. Grandísimo Jean-Claude Van Damme. En uno de sus mejores papeles. ¿Dónde va a parar? Kylie Minogue, al que le enseñó su Tailandia. Sí, sí. Además, se pinchó a la... Sí, sí. Básicamente lo dijo en una entrevista que se la había apretado por Tailandia. Bien, Van Damme. Un saludo. Así que nada. No, vale. Yo ahora estaba confundiendo. Y Raúl Julia, pobre hombre, el último papel que hizo. Grandísimo actor. Que lo hizo por su hijo, además. Estaba confundiendo con la película de Tekken. Ahora mismo. Por eso he dicho lo de mis ojos y mi cerebro. Otro día, otro día, otro día. Sacamos otro día el tema de películas y... Sí, sí. Lo dejamos aparcado. Películas sobre videojuegos... Porque es que no acabamos con esto, ¿eh? No, no. Bueno. Ahora no, hostia, saqué el día. Entonces, eso. Juego que te ha gustado. No, no, no. El juego es horrible. O sea, la película está... Pues mal, pero entretenida. ¿Vale? Te puedes reír. Pero luego hicieron un juego y en lugar de hacerlo, Roger, Street Fighter. Como es Street Fighter, digitalizaron a los personajes en plan Mortal Kombat y parece Mortal Kombat. Es absurdo. No lo he visto tampoco. El juego es absurdo. Salió para creo que el PlayStation 1 y Saturn, si no recuerdo mal. Ah, yo en tanto. Para Saturn, seguro. Vale, pues será uno de los que nunca me compraré. Y bueno, es un drama ese juego. Es un drama de todos los niveles. Pero bueno, ahí está. Y también tienen que comer los desarrolladores. Sí. Bueno. Luego tenemos también los típicos juegos basados en blockbusters, como Star Wars o Los Anillos, que en esta santa casa pues los tenemos más que vistos. Pero sí, sobre todo Star Wars ahí a patadas. Sí. La semana de Star Wars que hicimos, jugamos un montón de videojuegos. Yo había dos mil más. Yo me refiero más a los juegos basados solo en las películas. No ya... Vale. Por ejemplo, el que jugaste en el Señor de los Anillos. Por ejemplo, el que era el del Retorno del Rey. Están apañados. Están apañados. Están apañados. Sí. Como herramienta de marketing funcionan bien. Y como juego hay algunos que funcionan bien. Correcto. El de la venganza de los Sith. También jugábamos en el Star Wars. Sí, hicimos... Está bastante bien. De hecho, como juego de lucha es genial. Muy divertido. Es muy divertido. Y yo qué sé, hay algunos... Hay Ying y Yang también. Por ejemplo, el de Star Wars. Para mí el de la amenaza fantasma. O sea, de pequeño, vale. De hecho, Vicente creo que se lo llegó a pasar. Y me lo pasé, me lo pasé. Yo lo intenté rescatar hace un par de años. Fue de... Ay, mira, la amenaza fantasma. Qué tonta. Lo puse un verano y aquello era infumable. O sea, el control era horrible. O sea, el horrible tenía bien en el doblaje. Es que era el mismo de la película. Pero super ortopédico y cualquiera. No, no, digo el doblaje. Ese estaba muy bien. Es una pena eso porque yo lo jugué, me lo pasé en la época. Lo disfruté muchísimo. Pero si el control no ha aguantado es una putada porque lo demás estaba muy bien. Los niveles estaban chulos. El diseño estaba guay. Manejabas personajes. El Capitán Panaca estaba como una puta medalleta en el juego. Lo usabas. Murcio Rastatagema. Es el mejor personaje de la amenaza fantasma. Así que es una pena. No vuelte a jugar. Pues no vuelvas. Si le dices cariño y lo tienes que volviendo. Sí, no, lo tengo un montón de cariño. No lo toques porque ya te digo. Lo jugué. Empezó un par de años y fue mal. Fue mal porque la cámara está como mal colocada. No era apetecible de jugar. Sigo esperando un rollo Gran Turismo pero de naves. De vainas. O sea, de vainas. Un simulador. Un simulador de vainas. Un simulador. Lo sigo esperando desde que vi la película. Imagino ahí. O sea, fui a verla al cine y desde entonces estoy esperando un juego de carreras de vainas. Rollo simulador. O rollo arcade si quieres pero que sea en plan tocho. Imagínate que te hacen. Pero de ahora, de la Play 4, Xbox One y demás. Imagínate que te hacen ese juego y te venden un mando con dos palancas, como en la peli. Y te lo hacen para Oculus, Vive, PlayStation VR, lo que sea. O sea, compras mañana, ¿no? O sea, está el dinero encima de la mesa. Sí, no sé de dónde saco el dinero pero compro mañana. O sea, está ahí. Sería genial. Imagínate luego. Imagínate estar con las Oculus. Un ventilador ahí enfrente para que te vea. Disney. Da igual, da igual. O sea, el aire da lo mismo. Sí, Disney, Disney. Poner pasta y va. ¿Sabéis que sacarían pasta? Además, si ya tienen a Jake Lloyd grabado al niño y a todos los de al niño cabezón, le tienen grabado ya mil audios, le pueden poner y todo ahí en el juego. Yo mientras saquen una vaina de Yar-Yar. ¡Qué tensión! Claro, si le tienen los mil audios ahí grabados. Mientras sacan una vaina de Yar-Yar. Yo creo que el objetivo del juego sería atropellar a Yar-Yar. Y a Yar-Yar va corriendo y tú tienes que ir por ahí y vas a acupeñar. El objetivo del juego es divertirse, Andrés. No me la llaman a Yar-Yar. Y a Yar-Yar divierte. Ya, ya. Bueno. En fin, otro juego que, hablando de juegos buenos, ¿vale? Basados en pelis o al menos que yo recuerdo buenos. Recuerdo el Bichos, que como sabéis en otro retrorama, conté, de hecho en el primero, conté cómo cambié el Crash Bandicoot que me vino con la Playstation por el Bichos. Así que bueno, en su día... Te gustó, ¿no? Sí, en su día me gustó y no es un mal juego. Es un mal juego. Es un plataforma mezclada con aventura y tal. Está chulo, está guay. Está muy guay, muy guay. Yo tengo que nombrar otro juego que, de hecho, tiene historia porque me lo encontré en el autobús que iba para el instituto. Me lo encontré debajo de un asiento. Lo dije, o sea, llegué a las 8 de la mañana, 8, 8 y 10 que no recogí el autobús en mi pueblo para ir al pueblo de al lado, que empezamos a las 8 y media y me miro y digo, ¿qué es eso? Me agacho y miro y era un cartucho de Game Boy Color. Como buen estudiante fuiste enseguida de que toda hora devolvérselo. Ostras, que se le ha caído un chaval. De hecho, sí, fue directamente a la mochila, al bolsillo de delante de la mochila que nunca se abría y fue en plan de, bueno, ya cuando llegué a casa nadie supo nada hasta que no llegué a casa. Yo qué sé, tenía 12, 13 años. Si te encuentras una cartera es otra cosa que la devuelves, pero un juego de esos, ¿qué vas a hacer? Te lo quedas. Hombre, que depende del juego, ¿eh? Tú te encuentras ahí, pues el... Pues espera, el juego era el Rugrats, el Rugrats este, Aventuras en París. Era en plataformas y estaba chulísimo para Game Boy Color. Pero tremendo. Y de hecho, tengo la Game Boy Color y es el único juego que tengo de Game Boy Color. Bueno, quitando el Pokémon rojo y el azul, que se te ponía toda la pantalla en rojo o en azul, todos los demás que jugaba eran de Game Boy normal. Y ese... Era el de Game Boy Color. Era el de Game Boy Color. Y viste la luz ahí, ¿no? Y fue como... ¡Buah! Y lo guardé en el esto y claro, todos los demás... ¿Qué has cogido? No, nada, que se me ha caído una moneda cuando eso... No sé, alguna trola de estas contaría o algo así y me quedé el juego. Una chuchilla. Una chuchilla y la guardo en la mochila para luego. Cae como un caramelo. Lo siento. Ahora que has dicho antes lo de bichos, quería más o menos decir por encima la edad dorada de los juegos de Disney en PlayStation porque eran tremendos todos. El Tarzán. O sea, el Tarzán es un juegazo. Yo es que todos lo jugué en ordenador. El Hércules fue de mis primeros juegos. El Hércules no lo he jugado. Lo sigo teniendo. De hecho, está aquí. De hecho, lo he visto jugar pero no lo he jugado. El Tarzán sí que lo he jugado en el ordenador. El Tarzán estaba muy guay. Pero ya no, viene de solo de PlayStation. Antes también tuvieron Aladín, tuvieron El Rey León. O sea, pillaron una época de hacer plataformas 2D y Super Nintendo. Y empecé yo jugué, empecé de hecho. Tenía un... Bueno, el hijo de una amiga de mi madre, que ahora el tío tendrá a lo mejor 40 años. Pero entonces tenía eso. 20. 20, 25 años tenía el chico. Y tenía un ordenador muerto del asco. Y lo tenía lleno de disquetes. Yo a veces iba a la casa de la amiga de mi madre y me lo dejaba encender. Y tenía allí en 4 disquetes piratas, El Rey León 1, 2, 3, 4 y medio. Tenía que meter los 4 disquetes para instalarlo y luego jugar. Esa fue una de mis primeras experiencias con MS-2. El Rey León es tremendo. Es genial, es genial. Es un gran juego. El Rey León es el que... Había una pantalla que te escondías del pájaro. Tanto detalle... Yo tanto detalle no me acuerdo. Lo único que he recuerdo de un juego de El Rey León era eso, que estabas como detrás de unas hierbas con Simba de pequeño y te tenías que ir escondiendo del pájaro hasta que te lo cazabas. Como la película. Yo recuerdo que tenías que ir saltando por plataformas y los gráficos eran 2D. Sí. No, no, no. Vale, este era un... Era como un 3D, pero un falso 3D. Como distintas capas dentro de un 2D. Pues algo así. Sí, sí, sí. A ese me parece que no he jugado. Vale, pues yo he jugado a ese, pero era ordenador. Bueno... Sí, sí, sí. No lo sé, no lo sé. Bueno, ¿qué más juegos tenemos por ahí? Tenemos, bueno, los de Harry Potter. Los Harry Potter. Cierto, cierto. Míticos. Míticos. Que además han tenido, creo que han tocado todos los palos. Porque los de Harry Potter de PlayStation 1, PlayStation 2, etcétera, tiraban hacia la aventura. ¿Vale? Era como aventura, plataformas, tal cual. Los buenos, los buenos. Pero, por ejemplo, en Game Boy Color y todo esto, yo jugué, de hecho, al de... No sé si la pedería de filosofía o la cámara secreta. Y era un RPG. Un RPG, además, con su sistema de combate súper chulo. Con la historia muy bien hecha, muy buenos gráficos. El de sistema de combate era rollo Final Fantasy. Sí, sí, completamente. Por turnos, eligiendo cada uno que tenía. No lo sabía. Era brutal, de hecho. Yo me acuerdo de pasármelo y disfrutarlo un montón. Si no lo has jugado, prueba luego porque... Es de recomendar, ¿eh? Yo es que aquí no tengo la Game Boy, pero si no... Tiene que aguantar muy bien ese juego, además, el paso de los años. Me lo pasé en su día, pero... Y luego el de ordenador. Yo es que jugaba... Es que, claro, el PCero, pues... El PCero, el PCero tiene que tirar... Jugaba al ordenador. Jugaba al Harry Potter del ordenador. Y... El de la piedra filosofal. El de la piedra filosofal. Sí, el de la cámara secreta. Y tenía otro más que no... Se iba sin recordar si era el tercero o el cuarto. O sea, si era el de... O el de los juegos estos que había al principio. Sí, el de la piedra filosofal en PlayStation. Y recuerdo, además, muy nitidamente... Que tú y yo lo jugábamos en mi casa, me parece. Bueno, tú ya no me acuerdo. Y llegó un punto que no teníamos huevos a pasárnoslo. Cerca del final. Son todas las pruebas estas. Y nos compramos una revista donde estaba la guía. Era lo del ajedrez. Sí, lo del ajedrez. Era lo del ajedrez y no sé qué cosas. En aquella época, los revistas son muerte. No había internet. Y nos pillamos la revista y nos lo pasamos. No había, pero no teníamos. Juegazo, juegazo. Yo me bajaba ya... Había internet. En mi casa no había. No, yo iba a la biblioteca. Ah, bueno. Es lo bueno de nacer en un pueblo pequeño. Claro, tenías internet allí. A ver, nosotros, ¿qué teníamos? Nuevo, diez años entonces. Tampoco teníamos. Que no sabíamos saber dónde era. Claro, yo... Siempre he sido... Soy de la edad del... Un año menos que Daniel Radcliffe este, creo. Entonces iba junto con él. En las películas y todo. Eso tuvo que estar guay. A mi primo le pasaba. De hecho, entre comillas, se envidiaba a mi primo porque él sé que tenía ordenador, tenía internet, tal cual. Y además era la misma era que Harry Potter, lo cual era muy absurdo, pero yo le envidiaba. Sí, pero era un poco eso porque decías, bueno, ya seguro que no me llaman de Hogwarts. O sea, ya ha salido la lechuza y ya llega tarde. ¿Me ha tocado la coja? ¿O tiene un alas un poco torcida? De hecho, recuerdo que en la cámara secreta te hacían hasta volar el coche y todo en la PlayStation. Sí, cierto, cierto. Así es. Estaban bastante guays. Intentaban meterle mucha variedad. En el ordenador no me suena. Bueno, lo del coche me suena que era en plan animación. Bueno, animación. Esto que te ponían al principio una imagen y te explicaban. Sí. Creo que era algo así. Luego la cosa fue degenerando y yo recuerdo jugar... Empezabas ya contra el saludo de boxeador. Yo recuerdo jugar en PlayStation 2, al cuarto y al quinto, y era nada que ver. El quinto en PC yo me lo pasé. Era completamente distinto. Yo el quinto... En PC 2 no sé cómo sería, pero en PC... En PC no lo sé. En PC era bastante guay. De hecho, te dejaban suelto por Hogwarts y podías ir en plan tus handbooks por ahí por Hogwarts. En la orden del Fénix tú podías ir dando vueltas por Hogwarts y... Es verdad, es verdad. Algo así, pero tenías que hacer misiones igual, tienes que hacer avanzar la historia, pero como que podías explorar Hogwarts y estaba muy bien hecho. La verdad, estaba muy bien. Me gustó mucho. El de Harry Potter. Me han dado más de recoger los de Harry Potter aquí y darle su jugado. Bueno, el 1 lo tienes ahí, lo que no sé si funcionará en el ordenador. Por la antigüedad. Por la antigüedad. Windows 7. Yo tengo Windows 7. Sí, sí. Pero es igual. Este es para el 98. No sé si llega a XP. No sé si llega a XP. Ya, ya, ya. Ay, madre. Luego tenemos... ¿Qué juegos más tenemos de películas? Bueno, de James Bond han sacado unos cuantos. Claro, es cierto. Que yo para la Play 2 jugué uno. Todo, nada. Que nos pasamos en mañanas esto de ir a jugar de 12 y media a 1 y media que nos cerraban la sala que teníamos ahí para jugar a Play. Ah, no. Y nos lo pasamos a lo mejor en una semana. Una semana, dos semanas como mucho pero a fuego. Los de Pierce Brosnan además, súper míticos. Llegó un nivel... Teníamos un nivel ya al final pegando tiros y eso que era tremendo. Es juegazo. Son juegazos. Es súper bien. De hecho, el GoldenEye de la Nintendo 64 es de los más famosos y todo el mundo lo pone como el... Ese y el Perfect Dark como los mejores shooters de Nintendo 64. Sí, sí, sí. Sí, están geniales. Completamente. No, este es otro rollo. El de PS2, esta persona, tal. Lo que me gusta mucho es los gadgets que tienes. Pues tiene el típico robot galleta de estos que van por ahí. ¿Robot galleta? Sí, sí. Es un robotito que va por ahí y tiene una camarita. El ganchos, no sé qué. Tiene escenas muy absurdas, muy ridículas pero que están chulas. ¿El de The Soul of Play 2? Sí. Es que sacaron tres. Yo de eso no me suena. El que jugara ello no me suena. Pero es que yo... O sea, la imagen que tengo es primero que bajabas a luchar, el primer monstruo gordo que te encontrabas era un tío gordísimo, creo que se llama El Sapo o algo así. Ah, digo, se lea tiburón. Y estaba en una especie de jardín, de estos jardín empedrado y demás. Y luego, me acuerdo que después de eso tenías que ir a coger el coche que además te metías por debajo del tren y tenías que saltar a coger el tren en el momento justo. Las fases de conducción eran brutales. Y la cosa es que estaba chulo porque de repente llegabas y lo flipamos la primera vez un montón porque fue como titit y pum, de repente aparece el coche que estaba... que era transparente y no se veía el coche y es como ¡guau! Es muy james eran cosas que... De vieja escuela tiene nada que ver con eso. Obviamente, es todos los clichés y todo esto de las películas de James Bond que me encantan. Y este era eso, tú ibas con el coche y tenías que llegar a un punto, no tenías que apretar nada pero tenías que llegar debajo del tren para que justo cuando pasaba el tren por el agujero tú veías como caía el coche y decías ¡guau, otra vez que me han matado! Y de repente te salía la animación de que se había quedado enganchado así al tren y estaba chulísimo con todo eso. ¿Sabes? Con el tren. Además tenía escena inicial de créditos a los James Bond con una canción compuesta aposta y ¡guau! Maravillosa. Cuando se curraban... Los videojuegos la verdad que hay un montón que sí que se curraban y hay un montón que no. Ahora ya no. A mí me hubiera gustado de verdad jugar al videojuego de los juegos del hambre. Ya fuera coñas. Hubiera estado muy guay. Me sacan para Play 3. Se hubieran hecho una especie de Far Cry Primal ahí en plan con arcos y tal. Le hubiera estado muy chulo de hacer. Nadie se animaría a hacer... para hacértelo para móvil. Para hacer el Candy Crush de los juegos del hambre y ya está. Completamente. De hecho, un juegos del hambre lo estaba pensando ahora sería tremendo. Claro, claro. Sería cojonudo. Y ya en plan survival de estos por internet. Rollo lo que hacen los juegos del hambre en Minecraft que hay servidores que te hacen los juegos del hambre. Pues te creas tu personaje y te meten dentro de eso y tienes que luchar contra los demás. Eso puede ser multijugador. Un multijugador así podría estar muy chulo. Un multijugador sería muy guay. Rollo de Izeta y todo eso. Sí, algo así. Si nos ve algún desarrollador o algún eso que toma notas. Sí, sí, o sea... Ubisoft... No, no, que no lo hago Ubisoft. Sí puede ser. Ya que han reutilizado el mapa del Far Cry 4 para el Prime pues guardar como otra vez y los juegos del hambre y ya está. Ponen el río ese lo ponen igual, pam. También el spray por el de Jennifer Lawrence. Claro. Si puede ser que no sea Ubisoft, por favor. O sea, no. Es broma, eh. Que lo haga Konami. Que lo haga Konami. No, que Konami te lo hace para móvil. Sí, no, no. Konami ya te hace poca hostia. Bueno, pues... Estamos rajando aquí. Estamos rajando en un momento de todos. Un abrazo a todos. Hay un pequeño resquemor dentro y creo que os queremos, que os queremos. Bueno, pasamos ya a qué estamos jugando. Obviamente no estás jugando nada de Ubisoft ni de Konami, ¿no? ¿Has visto lo visto? Creo que no. De hecho, no sé de qué desarrolladora es. Tú estás jugando a Naughty Dog. Ah, Naughty Dog. Vale, vale. Los top de los top. O sea, eso. No hay compa que se ha usado con Naughty Dog que me... Es que no sé. Ya me lo digo. Que no sabía la desarrolladora que era porque no lo sabía. Simplemente que... Me enfada, eh, Andrés. Me enfada. Me enfada. Me enfada. Me enfada. Me enfada. Sí, sí. Bueno, pues eso. Empiezo yo, ¿no? Como bien dije en el último, la semana pasada he empezado en las sofas y creo que me va a durar más bien tirando a poco. O sea, creo que me lo voy a fundir en nada. Normal. De hecho, demasiado durado. O sea, que te voy a durar una semana... Casi no he podido jugar, pero... O sea, a ratos. Pero te digo... Estaba acabando de grabar también Might and Magic y esas cosas, que ese sí que es Ubisoft. Pero bueno... Había que jugarlo. Había que jugarlo. Había que acabarlo. Pero ya que estaba empezado. Y eso, pero bueno. Estoy con las sofas y... Tremendo. Es brutal. Lo poco que he podido jugar no ha sido eso. Para mí es como el mejor juego hasta la fecha. A mí es que me lo dejó Vicente cuando salió. De hecho, se lo pasó él y me lo hizo llegar. Y jolín, no me duró ni cuatro días. O sea, me acuerdo que me lo fundí. O sea, lo fundí. Corrí tanto que me encantó. Bueno, me toca a mí. Yo estoy jugando también... Sigo la Estela Nauti 2. Como sabéis, la semana pasada he estado jugando en Charted 1. Obviamente, pues me he terminado en Charted 1 porque tampoco es tan largo. Y me he puesto como en Charted 2. Que ese sí que es, para mí... Es mucho decir al lado de Last of Us. Pero están empatados en el mejor juego de la anterior generación. Para mí, en Charted 2 y The Last of Us están ahí. O sea, aquí es... Es completamente... Y mira que hay juegos buenos para la anterior generación. Pero esos dos son los que a mí más me han golpeado. En Charted 2 es perfecto. En Charted 2 es un 10. Es redondo. En Charted estoy esperando a poderme pillar a la Zandri Collection. Yo no he podido esperar a la Zandri Collection. Y yo al final ya no. Me cansé de esperar a Andrés. Dijo que es Navidad y al final no. Y así. Sí, en esta Navidad tenía un examen así eso y no... No, no, no. Los Reyes que acabó. Y los Reyes que acabó. No te la acabó. Los Reyes... No me puedo quejar de los regalos de Reyes, la verdad. No. Pero no cayó eso. No cayó, no cayó. Pues eso, yo en Charted 2, maravilloso, espectacular. Jugaldo, o sea, es lo mejor. Na Zandri Collection, Jugaldo en Play 3. O sea, alquiladlo lo que haga falta. Jugaldo donde sea. Jugaldo donde sea, pero jugadlo. Porque es uno de los juegos que es historia de los videojuegos. O sea, ese juego marcó un estándar. Tremendo. Sin más, el Charted 2 no se puede ir más arriba. No se puede ir más arriba. Bueno, de momento. De momento. A menos que lo harían con el 4. El 3 estuvo rayando el 2, pero no llevando. Sin saber nada de esto, de en Charted, los trailers a mí me lo han vendido. Es que se me ha perdido. De hecho, entre otras cosas, voy a jugar el 1, el 2 y el 3, sobre todo porque quiero jugar el 4. Normal. O sea, básicamente. O sea, quiero jugar el 4, pero primero tengo que jugar los otros porque como juegue el último, luego los otros será como... Es insultante lo de eso. Puede ser. Bueno, ¿y tú? Pues yo, mira, el otro día intenté enchufar las pilteres y tal, darle a Mass Effect 2, que lo dieron con el Plus. Es maravilloso. Me dio tal pereza que lo quité. A los 5 minutos, me dio una pereza tremenda. Te entiendo perfectamente. Pero si es top 5 de la que era anterior, es como lo mejor. Sí, sí, completamente. Pero es que solo de pensarlo, me dio tal pereza que lo quité. Y enchufé el Final Fantasy Type 0 que tengo para Play 4, que me compré por probar la demo del 15. Pero el juego me está gustando muchísimo. Está muy bien, súper entretenido. Pero no es Mass Effect 2. Es que me dio pereza. Yo te digo que... Mass Effect 2, o sea, yo me lo pasé en 4 días. Que no se debe pasar en 4 días porque me lo pasé con el final más malo de todos. Con el peor final, si alguno sabe el final malo, 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 pues ese conseguí. ¿Vale? Por correr tanto. Pero, joder, o sea, lo disfruté como... Hacía pocos juegos que no había disfrutado. Yo te tengo que decir que jugué lo que es el tutorial del primero. Y me echó... El primero y el domo tiene que ver. He probado el primero y fue como me echó tan para detrás todo. El 2 es muy guay. De hecho, yo el 1 no me lo llegué a pasar. Me vi el cómic que publicaron porque me lo pillé ya para Play 3. Y tiré al 2 directamente. Y jugué los atrás. Es que también estos juegos tienes que echar en un pelín de horas para agujarte a ellos. Sí, es como Skyrim. En 10 minutos... Es Dragon Age, esos son los mismos, tíos. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. No es un juego que tengan pendientes para... Muy mal, Andrés. Muy mal. Mass Effect Remaster. Haz lo posible. Yo me he esperado Andrómeda ya y ya está. Para llegar a Andrómeda, dándonos un remaster para esto. Sí, sí, sí. Pues bueno. En fin, pues aquí ha llegado nuestro retororama. Después de darle buen palo a Wyshoff y a Konami. Como buena tradición. La semana que viene más. La semana que viene otra vez. Algo hará. Vendremos con capuchas. Capuchas y entorchas. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dejar un like. Suscribíos al canal para mucho más. Y eso es todo. Buscándos en Twitter y en Facebook. En RetroStreamers y arroba RetroStreamers. Contándoos que os ha parecido el debate. Si no, aquí en el hashtag RetroRama en Twitter. Y lo dicho, gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo, parceros. Nos vemos.